Hola mis pequeñas zorras, soy Adel Canario y hoy os traigo información sobre todas las ventajas oficiales del Black Ops 2. Como siempre vamos a tener ventaja 1, 2 y 3. Pero lo que no va a ver son ventajas en Pro. ¿Por qué? Porque si combinamos bien la Wilcar, que ya lo expliqué en el vídeo anterior, podremos llevar hasta 6 ventajas. Y claro, si estas 6 ventajas tuvieran también las funciones en Pro, sería una locura. Así que la mejor manera de equilibrarlo es quitando las ventajas en Pro. No os preocupéis porque si alguien se pone las 6 ventajas, seguramente solo podrá llevar un arma y no podrá llevar ni accesorio, ni secundaria. Vamos, que va a estar equilibrado. Vamos a empezar con las ventajas 1. La primera es Flat Jacket, que en el Black Ops 1 esta ventaja hacía que recibiéramos menos daño por las explosiones, que si no me equivoco se llamaba chaleco antibalda o algo así. Después está fantasma, que no saldrás en el radar enemigo, cuando el contrario mande un UAV o algo similar, pero solo si te estás moviendo. Es decir, que si te estás quieto campeando, si saldrás en el mapa, aunque lleves la ventaja. La verdad es que está bastante bien, porque es una forma de equilibrar esta puta ventaja. Vale, la siguiente ventaja es ojo ciego, será como la del Modern Warfare 3, los helicópteros, enemigos y cosas similares no te atacarán. Después está Hardline, que es línea dura, que recibe bonus de puntos... Sí, es que a ver, en el próximo vídeo os explicaré cómo son las gachas de Black Ops 2, porque no son como siempre. Son similares a las del Modern Warfare 3, pero a la vez no tiene nada que ver. Ya veréis. Os esperáis al próximo vídeo que os explique bien las gachas de puntos, por así decirlo. Después está Lightweight, que es peso ligero, que te mueve más rápido y no tiene daño al caer. Y bueno, aquí se acaban las ventajas 1. Ahora toca las ventajas 2. Una de ellas sería Hardwired. Somos inmunes a los contraespionajes y a los IEMs. Es decir, que no nos quitarán el radar ni la mirilla del punto rojo. Luego tenemos Carroñero, que va a reabastecer balas y granadas. También nos encontramos Sangre Fría, que seríamos resistentes a los sistemas que te fijan, como los sensores de movimiento, helicópteros tripulados por los jugadores y demás cosas. También tenemos Tognes, algo así sería la pronunciación, que hace que nos movamos menos al disparar. Así tendremos disparos más precisos. Y también nos encontramos Fast Hand, que tiras las granadas más rápido y puedes devolver las granadas enemigas sin que te exploten. Y vale, ahora vamos con las ventajas 3. La primera es Silencio Inmortal, como siempre, te mueves sigilosamente. Silenciosamente. Condicionamiento Extremo, que puedes sprintar más tiempo, como siempre también. Máscara Táctica, reduce el efecto de las granadas tácticas, es decir, las cerradoras, las promocionadoras, etc. Y también nos encontramos con Hours, esa no sé cómo se pronuncia, lo dejamos así. Esta ventaja hace que los movimientos de los enemigos se escuchen con mayor facilidad. Y por último, la última ventaja de todas es Destreza, que nos ayuda a escalar más rápido. Nos recuperamos antes de los cuchillazos, es decir, que podemos acuchillar más rápido, por así decirlo. Y apuntamos más rápido después de sprintar. Y bueno chavales, estas son todas las ventajas oficiales de Blackboard 2. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle al like, favorito, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima. Gracias.